Nuevas reglas, maldición de Mbappé, las 14 cosas que tienes que saber sí o sí al arranque de esta Euro. 14, ¿dónde se juega? Esta edición del Euro se jugará en Alemania, arrancando el viernes 14 de junio con una Alemania-Escosia a la 1 de la tarde, segundo el horario de México. De ahí son dos semanas de fase de grupos. Los partidos se jugarán 7 y 10 de la mañana y 1 de la tarde, tiempo de centro de México. Las fases finales empiezan el 29 de junio, que serán a las 10 am y 1 pm de México, y la gran final programada el 14 de julio en el Olympi Stadium de Berlín a la 1 de la tarde de México. Para Colombia, Ecuador y Perú, solo agreguenle una hora. 13, nuevas reglas. Son tres las reglas que se estrenarán en esta edición de la Euro. La primera es que los fueras del lugar serán determinados semiautomáticamente. Esto quiere decir que en lugar de que los oficiales del VAR se pongan a dibujar líneas para determinar el fuera de juego, la computadora lo hará por sí misma, apresurando el tiempo de decisión. La siguiente es una que molestó a muchos y es que solo el capitán podrá hablar con el árbitro. Todo el resto de jugadores que se acerquen serán amonestados. Y la tercera es algo que se viene probando en otras ligas y es que todas las decisiones se mostrarán en las pantallas del estadio y el árbitro tendrá que explicar el porqué de sus decisiones. 12, las reglas de Italia. Italia está decidida a conseguir el bicampeonato y para eso Spalletti les ha puesto reglas muy estrictas a sus jugadores. En la concentración no pueden jugar a la Play, no pueden estar despiertos después de las 12, no pueden usar audífonos y no pueden usar sus teléfonos cuando estén recibiendo masajes. ¿Creen que realmente eso sirva de algo? 11, la carga de la Min para la Euro. Con lo bien que juega, a veces nos olvida que la Min es solo un niño de 16 años. Pero quienes no se olvidaron de esto fueron sus profesores, que no le perdonaron llevarse la tarea y lo obligaron a asistir a clases virtuales al mismo tiempo que estaría jugándole a Euro. 10, escalofriante récord de Ter Stegen. Ter Stegen se aproxima a su tercer euro sin haber jugado ni un solo minuto. Y es que el regreso de Neuer hizo que el arquero del Barça volviera a ser el número 2 de la selección. 9, jugadores a seguir. Dándolos obvios como Mbappé, Benningham o Rafa Leao, nos referimos a los jóvenes cracks que disputarán su primer gran torneo de selecciones como Arda Juller, Kobe Maino, Cole Palmer, Joe Neves, Zaire Emery, Lamin Jamal y Xavi Simons. Estamos seguros de que más de uno será de vital importancia para sus selecciones en esta Euro. 8, debuts extraños. Pero además de estos debuts hay unos que simplemente no hacen sentido. Como el de Dani Carvajal que con 32 años por fin podrá jugar su primera Euro. Un caso similar al de Virgil van Dijk que además debutará como capitán de Países Bajos. Y Jan Oblak que a los 31 años de edad que tiene representará a Eslovenia por primera vez en un Euro, ya que su país no se clasificaba desde el año 2007. 7, adiós a un once de cracks. Hablando de Frenkie de Jong, uno de los jugadores que más nos emocionaba ver se tuvo que bajar de la lista en el último minuto porque no logró recuperarse de su lesión de tobillo. Pero el neerlandés no es el único crack que no va a estar. También tenemos que sumar las ausencias de Igreelich, Pao Kubarci, Harry Maguire, Marcus Rashford, Thibaut Courtois, Alejandro Valde, Isco, David Alaba, Goretzka y Matt Hummels. 6, reemplazo de emergencia. En el caso de de Jong, Koeman decidió reemplazar a Frenkie con un defensa, Ian Madsen, que viene de ser finalista de Champions con el Dortmund. En el caso de Bélgica, Koeman Castells atajará por Courtois y Alemania convocó a Emre Can por el joven Pavlovich. 5, la nueva favorita. Probablemente ningún otro país está igual de emocionado que Escocia por esta Euro. Escotland. Y es que llevaban 26 años sin clasificarse a ningún gran torneo, convirtiéndose ya en el favorito de muchos para llegar lejos en esta Euro por el tema emocional. 4, la maldición de Mbappé. No somos de supersticiones, gambeteros. Pero a pocas horas del debut de Francia, Kylian Mbappé y Kingsley Coman tuvieron que retirarse del entrenamiento por un virus que está afectando la concentración gala. Hace unos días, Ousmane Dembélé también mostró síntomas de ser afectado por el virus, lo que lo obligó a estar varios días en reposo. ¿Este virus podría acabar con las esperanzas de Francia de campeonar? 3, cuidado con Portugal. Todos conocemos a alguien que te dice, cuidado con Bélgica o cuidado con Serbia. Pero en este caso hay pruebas de que los lusos van muy en serio. Y es que los clasificatorios de la Euro iban sobradísimos, ganando todos sus partidos y consiguiendo la mejor diferencia de goles de todos los demás grupos de clasificación con más 34, superando los 26 de Francia que quedó en segundo lugar e Inglaterra con más 18. Parece que el comandante está en un equipo más que perfecto para soñar con retirarse de este torneo con su segunda Euro para su país. 2, último baile de tres leyendas merengues. Pero CR7 no es el único jugador que quiere darle un cierre épico a su ciclo en la Euro. También Luka Modric con 38 años está especialmente ilusionado a que esa generación dorada que desde 2018 ha llegado hasta las últimas instancias de los torneos más grandes del mundo, por fin tenga una copa que los confirme como una de las mejores selecciones de los últimos años. También está Toni Kroos que después de ganar Supercopa, La Liga y la Champions, quiere terminar el cuadruplete con una Euro en su último torneo como profesional. Algunos incluso aseguran que si lo logra, el alemán podría convertirse en un serio contendiente para ganar el Balón de Oro este año. 1, los grupos. Y así es como se ven los grupos antes de iniciar y como podemos ver, no hay nada seguro para nadie, salvo para Inglaterra o Portugal que tienen grupos relativamente accesibles para pasar en primero o mínimo en segundo. Aunque hay que recordar que en este Euro de seis grupos pasarán los cuatro mejores terceros, por lo que grupos como el B de España, Croacia e Italia tienen chances de no caer apenas en la fase de grupos. Esto complica un poco los cruces de octavos, tienes que hacer ahí unas cuentas, porque las terceras plazas se jugarán con el primer lugar del grupo C, B, F y E. Algo ahí medio confuso, pero ya veremos más adelante. ¿Quiénes les haría más ilusión que se lleve la Euro, gambeteros? Te leo en los comentarios.